Empezamos a buscar información sobre lo que es la climatología de Rusia y nos encontramos con un montón de datos. Algunos ya los hemos expresado acá en este micrófono, cuando decíamos que para tener una idea de lo que es Moscú, por ejemplo, nosotros tenemos que pensar que Argentina tenga la capital, que Buenos Aires esté en Ushuaia, y que desde ahí se proyecte hacia la Antártida, para tener una idea de lo que es geográficamente, y cómo está distribuida geográficamente en latitud y longitud la Federación Rusa. Eso para dar un dato nada más, y entender por qué las condiciones meteorológicas son tan severas en los inviernos y también en los veranos de ese país tan desconocido para nosotros. Pero en lo que tiene que ver con lo meteorológico, ellos están entrando ahora, ya en una semana, así como nosotros vamos a ingresar al invierno, ellos van a estar entrando en el verano. Y lo que se viene son, para el viernes y sábado, días de muy buen tiempo y de temperatura todavía agradable en Moscú. 23 a 25 grados de máxima y con buen tiempo. Si hay lluvia, puede llover hoy. Miren lo que es. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mirá, Goche, con qué certeza nos cuenta esta situación más allá de las fronteras argentinas. Mire, para que usted tenga una idea, Ushuaia, Ushuaia está en el paralelo número 55. Sí. 55. Y Moscú está en el paralelo 54, 48. Ah, allí no más. ¿Eh? Allí no más, digo. Ahí no más, ahí no más. Esa es la distancia que tienen con el Ecuador. Igual a la de Ushuaia prácticamente. Algunas décimas de grado de diferencia. Bueno, y fronteras adentro y más adentro todavía, aquí en Mendoza. Bueno, acá un frío ruso. Acá un frío ruso. Mucho frío, cielo totalmente despejado. Ha despejado también en cordillera y en precordillera. Así que ya fue lo que pasó por encima nuestro durante el fin de semana y que se mantuvo en el llano durante el día de ayer. Ya fue, ya es historia. Ahora lo está padeciendo La Pampa, lo está padeciendo Provincia de Buenos Aires, en su camino hacia el Atlántico. Acá, el lugar que ocupaba la nubosidad, ahora lo ocupa el frío. Pero, a ver, lo mismo que se necesita para que el frío se exprese como se está expresando ahora, con mínimas todas por debajo del cero, es lo que se necesita para tener un día espectacular. Y hoy comienza, hoy comienza. Tomemos este martes como el día de transición hacia un periodo de cuatro, cinco días consecutivos de tiempo bueno y con un gradual aumento de temperatura. Gradual hasta el viernes. Después va a ser mucho más notorio y mucho más claro el aumento de la temperatura, para el sábado y para el domingo. Bien. La temperatura máxima para este día martes. Bueno, diez. Es la máxima pronosticada para el día de diez grados. El tema es que, con la amplitud térmica, ya se nota que hay doce grados de elasticidad que tiene el aire. Entre una mínima de menos dos y una máxima de diez, hay doce grados de amplitud térmica. Esto implica, más allá del frío intenso, un leve aumento de la temperatura. Que mañana se acentúa. Mañana podría llegar a once o doce grados en un día de tiempo bueno, que solo contempla la posibilidad de heladas como fenómenos meteorológicos significativos. El jueves ya estaríamos entre doce y catorce. Y el viernes, el viernes veranito, catorce a dieciséis. Y puede ser el viernes, Ricardo, atención con esto, el más frío de los siguientes tres. Del sábado, domingo y del lujo. Ah, mirá vos, mirá vos. A esta hora, y como diría mi compañera Ferrara, cero grados de temperatura, ni calor ni frío. No hay temperatura. Nada. Bueno, completo el día para mí, ¿eh? Completo el día. Ya con esta comunicación me doy por hecho. No, pero no me pides así, masa. Bueno, listo. ¿Qué es eso, Juan? ¿Usted está por venir por acá, para Mar del Plátano? No, ¿usted por acá tampoco? Sí, yo ya me voy el 23 para aquel lado. Esa. Es bienvenido, sabe, ¿no? No sé, no sé tanto, pero no importa, lo voy a intentar. Un abrazo, chau, chau, hasta mañana. Otro, chau, Ricardo, chau, Ornei. Chau, chicos. Chau, Peter. Chau, Peter.